2018 deja un par de titulares en lo que se refiere a ficción. ¿Qué es la serie? Como parecían, lo hizo además sin un Axis Prime Time que retrasase la emisión a horas intempestivas. La serie se estrenó con un 25,5% de cuota de pantalla y más de 3,5 millones de espectadores el pasado julio, mientras que su mejor resultado lo marcó el pasado 17 de septiembre, con un 26,3% de cuota de pantalla y rozando los 4 millones de espectadores en su segundo episodio emitido aquella noche. No obstante, el capítulo más visto de una serie fue el estreno de Cuerpo de Élite en Antena 3 el pasado 6 de febrero con 4,1 millones de espectadores. Le siguen en el ranking otros capítulos de series de Antena 3 como La Catedral del Mar y Fariña. En la segunda posición se encuentra el estreno de La Catedral del Mar el pasado 23 de mayo con 3,8 millones de espectadores. El estreno de Fariña el 28 de febrero con 3,4 millones de espectadores, el segundo capítulo de Cuerpo de Élite con 3,3 millones de espectadores y el segundo capítulo de Fariña con 3,3 millones de espectadores. Las mismas tres ficciones de Antena 3 se alzan con todas las plazas del top 5 en el ranking de series españolas más vistas en la modalidad del diferido. El estreno de Cuerpo de Élite, 714.000 espectadores. El estreno de La Catedral del Mar, 691.000 espectadores. El segundo capítulo de esta, 578.000 espectadores. El segundo de Cuerpo de Élite, 535.000 espectadores. Y el tercero de La Catedral del Mar, 525.000 espectadores. Las series más vistas El diferido ha hecho que Antena 3 haya conseguido alzarse con las dos ficciones españolas más vistas de 2018. La Catedral del Mar con una media de 3.140.000 espectadores lineal diferido y una cuota del 19,0% y Cuerpo de Élite con una media de 3.024.000 espectadores lineal diferido con una cuota del 17,7%. En la tercera posición se coloca a vivir sin permiso. De Telecinco, con 3.023.000 espectadores. Seguida de Fariña, con 2.989.000 espectadores. El accidente. Telecinco, con 2.948.000 espectadores. Cuéntame cómo pasó, la 1, con 2.884.000 espectadores y allí abajo, con 2.563.000 espectadores.